Es un arte, amén, por ese cuerpito de esta Haciendo bien, te quedo en el cielo ya Ay amor, que tú eres santa de mi dedos Cuando me miras pierdo la razón Pero estoy que no eres mi religión Oh, tiene demasiado, demasiado Y tapa mi corazón Cuando me miras pierdo la razón Solo le rezo a su cuerpo Su boca es mi perdón Y te ama demasiado Demasiado y tapa mi corazón Cuando me miras pierdo la razón Solo le rezo a su cuerpo Su boca es mi perdón Pásame mi cosita Quiero el agua bendita Que caiga en mi boquita Pásame mi cosita Quiero el agua bendita Que caiga en mi boquita Quiero el agua bendita Pero ahora solo leo Familia de tus deseos Quiero volver Te caiga en mi coche Te caiga en mi coche Y sale a la noche Y arrepentirme Solo pa' decerte otra vez Abúsame Quiero la penitencia Búscame Te pediré clemencia Abúsame 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 Que yo le rezaré a tu piel Tiene demasiado flow Demasiado y tapa mi corazón Cuando me miras pierdo la razón Yo no le rezaré a tu piel Su boca es mi perdón Y deja demasiado flow Demasiado y tapa mi corazón Cuando me miras pierdo la razón Yo no le rezaré a tu piel Su boca es mi perdón Abúsame 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 Gracias por ver el video.